¿Cómo les va? Damos inicio a esta edición de día miércoles hoy aquí en Somos Deporte. Siempre dudo, no sé por qué, pero los miércoles siempre me hacen dudar. Nunca sé si es miércoles o jueves cuando llega a estar el programa Mario Damonte. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Está bien? ¿Qué linda camisa? ¿Te gusta? Seguro hasta las ocho y pico que hoy es... ya no me voy a andar diciendo que es linda mi camisa. Pero lo que pasa es que me la elogiaste antes de entrar al estudio y me gustaría... Sí, pero me tiraste que iba a ser un chico. No, no, ¿qué pensás? ¿Qué te voy a decir? ¿Que esta camisa es de Company? No, no, no. Nueva colección de mangas cortas. Usted está en su último programa acá. Victorio. Usted tiene que ser un poco más reservado. Tal vez, tal vez. Ser un poco más reservado. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Un saludo a Víctor, a Ale y a toda la gente de Company. Bueno, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy bien, aquí estamos. Terminando la jornada. Cada jornada que se termina es decir, bueno, ahora a descansar un ratito. A descansar un ratito que después arranca este otro día complicado. Sí. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Bueno, hoy hablando de días complicados, ¿qué? Porque tiene que trabajar y porque es esto de llamar y de ver y... Pero hay gente que la está pasando mal. Muy mal. Sí. Sí, indudablemente. Porque no debe ser sencillo que alguien venga y te diga, che, mirá, está todo bien. Pero hay que desalojar. Vos sabés que en la radio conversábamos con los compañeros en estos días, si no fue ayer, fue el martes, respecto, digamos, al escenario que se plantea para el plantel de Colón. A ver, futbolísticamente, si uno tendría que analizar lo que ha sido futbolísticamente Colón en este campeonato y tal vez el campeonato pasado también, y hasta podríamos irnos un poco más allá, seguramente al plantel y a muchos de los jugadores que hoy forman parte del plantel de Siacua, les cabe una responsabilidad por una cuestión específicamente futbolística. Ahora, en lo que coincidíamos también es que es imposible dejar de lado, por más que exista esta frase hecha que uno le ha escuchado a lo largo de muchos años a muchos jugadores, no en situaciones de la gravedad de la que hoy atraviesa el plantel, pero sí en situaciones difíciles esto de cuando entramos a la cancha nos olvidamos de todos y de todo y empezamos a pensar solamente en jugar y en ganar. Yo digo que es muy complicado, o sea, sin ir más lejos, analicemos la semana previa al partido con estudiantes, todo lo que se genera el lunes en el día del partido con Atlético de Rafaela, los graves incidentes, el momento que el plantel, digamos, vivió en la intimidad con un Germán Lerche que no quería renunciar y que seguía planteando cuestiones a las cuales el plantel le decía, basta, basta, ya basta, ya no da para más. El martes, los jugadores o algunos jugadores que salieron a hacer declaraciones, Prediger, por ejemplo, que se quebró en llanto. El martes por la tarde, la presencia de los hinchas apoyando al plantel. Bueno, una semana convulsionada para jugar con estudiantes. Esta semana, previa al partido con estudiantes, hoy, la noticia cual es, que 8 jugadores, en principio 8, quizás algunos menos, bueno, yo tengo 7 nombres virtualmente confirmados, les llegó una orden de desalojo por la falta de pago de los respectivos alquileres. Entonces, que hay responsabilidades si uno tendría que hablar exclusivamente de lo futbolístico, por supuesto que las hay del plantel, pero me parece que uno no puede obviar y no es poner como excusa, que se entienda bien, no es poner como excusa, pero no, porque de hecho no lo ponen los jugadores a esto como excusa, pero no se puede obviar la situación y el día a día del plantel. Por ejemplo, está esto que se da con... ¿Ustedes sabían que, a ver, gente hincha de Colón acerca diariamente al plantel frutas para que tengan, digamos, para alimentarse después de cada entrenamiento? Por ejemplo, por ejemplo, y como esto, muchísimas cosas más que tienen que ver con el momento que atraviesa el plantel de Colón. Es una situación por demás de complicada. Para el plantel, para todos los que trabajan, para los que le han puesto el pecho verdaderamente a Colón en este último tiempo, y que hace, el plantel hace 7 meses que no cobra, en inferior, hace una semana, hacía 4 meses que no cobraban, aburaron creo que solamente un mes, y habrá que ver cuándo cobran de nuevo, para cómo se viene el receso, a todo esto, para cómo se viene el receso. Es una situación, por demás de preocupante, y es una situación con la que se van a encontrar los que... el candidato que gana en las próximas elecciones. Que yo no quiero ni pensar en la cara que puede llegar a poner el tipo que en algún momento le diga, bueno, acá tenés el listado de deudas que hay, de cosas a pagar que hay, que debe ser interminable hoy. Hoy hasta me dijeron que la plata del Atlante ya llegó a Colón. O sea, ¿la plata que AFA le dio para que Colón pague al Atlante? En su momento. Ahora. Ahora. Hace poco. No sé en qué momento hablamos. Bueno, pero si fuera así, yo creo que... No, 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 es que nunca llegó al Atlante eso. Nunca llegó al Atlante. De manera automática. Pero, ¿en qué momento decís vos? No, yo tenía entendido que en su momento, estamos hablando de un tiempo importante atrás, la AFA había girado cierto dinero a Colón para solucionar el tema Atlante. Yo tengo entendido que hace poco la AFA le dio dinero al presidente del ERC para eso. Bueno, ya que lo mencionás, mañana va a haber una reunión por el tema Atlante. Hasta hoy se hablaba de Mugni como el jugador que formaría parte de la negociación. El jugador, por lo que tengo entendido, no quiere saber nada con formar parte de la negociación con el Atlante. Y la verdad, está en todo su derecho. Por supuesto. Está en todo su derecho. A ver, nadie puede reprocharle a Mugni. Che, ¿cómo no vas a aceptar formar parte de la negociación de Colón con el Atlante por la deuda de Falcón? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene, digamos, Mugni que decir, bueno, voy a hacer yo la carnada para que... Me parece que en esto, si existe esta postura del jugador, yo la banco. Yo la banco porque me parece que es lógico. ¿Por qué tiene que ser Mugni de un incumplimiento de la dirigencia de Colón, que viene desde hace 8 años cuando Mugni estaba jugando en inferiores? De un problema que creó, que alimentó y que no cerró nunca el ex presidente de Colón Germán. Bueno, lo que quería decir es que hoy se empezó a hablar de Martín Luque como el jugador que formaría parte de la negociación. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a volver a las elecciones. Horacio Garrás es ex presidente de Colón, se lo vincula con alguna de las listas que se va a presentar el próximo domingo 22 de diciembre. Así que a él vamos a ver y escucharlo. La preocupación de todo el socio sabalero, en particular toda la gente que estuvo vinculada muchos años a Colón, como todos los ex dirigentes, todos los ex presidentes, todos los que fuimos miembros de comisión directiva, llegar a esta instancia, yo creo que ninguno de nosotros, ni el más erudito, ni el más nefasto, pensó que nosotros íbamos a terminar en esta situación. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿El vacío institucional? ¿El dinero que se debe a los jugadores? ¿Por dónde pasa tu preocupación? Que lo económico es lo fundamento de todo lo que está sucediendo hoy en Colón. Cuando vos la economía no la tenés saneada, no la tenés segura, no la tenés cerrada, va a tener seguramente problemas también en lo deportivo. Hoy lo deportivo, con los jugadores y con toda la gente que trabaja en Colón que no está pudiendo cobrar o que no cobra de la manera que tiene que cobrar, evidentemente va a conllevar a tener más problemas de lo que estamos teniendo hoy. El escenario ya está planteado, el tema es cómo se sale de una situación como esta. Yo hablé en todo momento cuando tuve la oportunidad de hacerlo, de que creo que hay que juntar la gran mayoría de gente capacitada, que tenga ganas de trabajar por Colón, que se acerque y que sea la gente la que puede llegar a salvar en este momento institucional. Yo creo que hay gente muy capaz, o sea, de ex dirigente a ex presidente y también gente nueva que se puede vincular a la vida social de Colón y que con eso pueden llegar a salvar este momento conjuntural. ¿Ves como signo positivo tantos candidatos que tal vez se puedan postular para presidencia? No, eso no lo veo yo positivo porque yo creo que nosotros tenemos que salir con una solución inmediata. Yo creo que el 22 de diciembre para mí es una eternidad, o sea, pero bueno, es lo que marca el reglamento o lo que puede marcar, digamos, las posibilidades, pero lo veo como un tiempo muy largo porque uno tiene que solucionar el día a día. Veo como una cefalía, que creo que es lo que está sucediendo en Colón. No hay resultado, los jugadores se sienten solos, no tan contenidos y nosotros dependemos mucho de los jugadores. Digamos, nuestro bien es el jugador y si el jugador no está cómodo, seguramente vamos a tener problemas. ¿Tenés la intención de participar con alguien de la vida política nuevamente de Colón? Evidentemente yo gana de participar, tengo porque soy sabalero y le quiero dar una mano a Colón, pero todo tiene que estar también encuadrado si me necesitan a mí y en ese encuadramiento también que gente es la que me necesita a mí. Eso del tiempo lo evaluaré y analizaré qué es lo que me conviene a mí a por Colón. Has conversado con José Néstor Vignati en estos últimos tiempos. Imagino también la preocupación de alguien que fue muy importante para el resurgimiento deportivo e institucional de Colón, el ver hoy el escenario, como se plantea. Sí, él debe ser la persona más preocupada porque Colón grande lo hizo él. Nosotros fuimos partícipes de lo que él esgrimió, hizo crecer, contabilizó y lo llevó a cabo. Pero bueno, él dice que en la escena política a todos los medios, en todos los lugares, ahora escuché la última sobre una radio de Buenos Aires, que él no va a participar. Pero la no participación de él, con que él esté desde afuera apoyando a grupos de trabajo que sean honestos, éticos, que tengan coherencia, yo creo que ya es totalmente suficiente porque tal vez después se involucra, es un hombre que sabe mucho de fútbol, le gusta mucho la vida del fútbol, así que evidentemente tal vez no quiere estar tan apegado a la institución porque tiene otras actividades, pero Colón lo lleva, se preocupa más que nosotros y bueno, creo que va a estar de alguna manera. Muy bien, la palabra de Horacio Darro. Bueno, rápidamente un par de cuestiones. Vinculados al tema político y las elecciones del 22 de diciembre quedó conformada ya la Junta Electoral. Con Eugenio Marcolín, José Luis de Santis, Carlos Zanesi, Sergio Catalo y Carlos Barrera. Son los integrantes de la Junta Electoral que comenzará sus funciones el próximo lunes. Entonces, hasta el 6 de diciembre se pueden presentar listas y el 12 llegará la oficialización de las listas que finalmente van a participar, 10 días después de los comicios fijados para el 22 de diciembre en la institución del Barrio Centenario. Por lo pronto, 6 listas. La que encabeza Gustavo Abram, la que encabeza Lalo Vega, la lista de Ricardo Magdalena, la lista de Luis Silber, la lista de Daniel Hipólito y la lista de Jorge Cayani. Hasta acá son las 6 listas. Yo dudo que lleguen 6 listas a las elecciones del 22 de diciembre. Para mí si llegan 4 es mucho. Es mucho, es mucho. Que ya en su momento, cuando hubo elecciones con 4 listas en Colón, fue un hecho inédito. Imagínense con 5 o 6. No, no lo curé. Imagínense con 5 o 6. Y en lo futbolístico, rápidamente. Mañana práctica de fútbol por la tarde en el predio. Veremos el equipo que pone en cancha Siacua para jugar frente a Vélez. El sábado a las 17 con arbitraje del rafaelino Silvio Truc. ¿Qué pasa con el partido de Rafaela? Rápido. Bueno, en la Asociación del Fútbol Argentino se dice primero que mañana no sale el fallo. Hoy hubo una reunión de Sergio Marchi con el Ministro de Trabajo Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo. En principio no saldría el fallo mañana por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino y todos los caminos conducen a la siguiente determinación que se conocería, vaya uno a saber, en qué momento. Que se le daría por ganado el partido a Rafaela, lógicamente por perdido a Colón, pero no habría quita de puntos. Una de las alternativas que comentábamos la semana pasada, no habría quita de puntos para el equipo del Barrio Centeno.